Sigue el entrenamiento de hoy, vean la facilidad, las palancas de juego, vean las extremidades con respecto al golpe arriba, la habilidad de cada celota, siempre buscando un momento de impacto, bien homogéneo, en altura de un buen golpe, el antebrazo donde sale, vean donde busca el golpe, en sus piernas, el trabajo continuo, y el armado, para la fuerza de la le sacan de la bomba, miren el armado ahí, el arma completo del estomaco,